Bueno, estaba hablando de otra cosa, estaba hablando de una conversación que arrancamos ayer, pero no pudimos terminar por problemas técnicos. Sí, los clásicos problemas técnicos, de los que somos víctimas Antonio y yo, cuando nos da con la gama del bután. María Ángeles Cobos, gerente de una empresa de limpieza, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rito. Encantada de saludarla de nuevo, espero que hoy la conexión nos sea favorable. Gracias. Vamos a hablar, usted y yo, pero antes vamos a ponernos en contexto. Marta. Sí, María Ángeles Cobos nos daba su opinión sobre unas imágenes que han provocado un gran revuelo. Las de ella respondiendo a una protesta de sus trabajadores con peinetas y lanzamiento de agua. Sí. Mirad. A ver, un vídeo. Cuidado. Buenas tardes. ¡Basta de presiones! ¡Basta de balón! ¡Basta de presiones! ¡Basta de balón! ¡Basta de presiones! ¡Basta de balón! ¡Basta de presiones! 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 ¡Basta de A ver, doña María Ángeles, le quiero dar primero la voz a usted para que nos explique qué es lo que ocurrió y por qué la vemos en esa actitud que ya desde aquí vamos a decir que es reprobable. Haya pasado lo que haya pasado ahí. Exactamente. Yo tengo que decir desde el programa que no podemos aprobar ni mucho menos que una empresaria ni nadie se dedique a tirar cubos de agua a la gente o a hacerle peinetas. Eso es absolutamente reprobable. Fría el agua sobre todo. No, sea fría, caliente o limpia. Adelante. Díganos, ¿qué pasó? Pues, esto, perdona que tengo la garganta un poco. Pues mira, solamente agradecerte que me des la oportunidad para decirte que efectivamente fue muy lamentable, que pido disculpas a las personas que haya podido mojar. Pero no es un tema de mojar, doña María Ángeles, disculpe, para no minimizar el tema, mojar. Bueno, simbólicamente. Claro, en la tomatina también la gente acaba mojada. Pero esto es un tema de humillación. Bien, bueno, pues, Risto, es para... Efectivamente, no lo hice con el ánimo de humillar a nadie. Simplemente fue un acto que es deprobable y que pido disculpas a las personas que pudieron sentirse mal. Aclarar que no eran mis trabajadores, que no es un sindicato que nos representa. Si querían hacerme daño, decirles para recompensarles que lo han conseguido. No económicamente, porque eso ya lo recuperamos con el tiempo y con esfuerzo, porque llevo desde los 13 años trabajando, humildemente. Sino en mi corazón y atacando a lo que más quiero, que son a mis trabajadores y a mi empresa. Doña María Ángeles... Sino en mi corazón y a mi corazón y a mi corazón. Siento muchísimo que no es habitual en mí, que quiero muchísimo a todos los trabajadores de mi empresa y que yo misma soy obrera desde que tenía 8 años. Entonces no me representan. Esas imágenes a mí no me representan. Doña María Ángeles, le honra que usted pide disculpas. Solo quería decir eso. Yo creo que eso le honra, que haya querido entrar aquí en directo para hacerlo públicamente. Yo ahí no voy a añadir nada. Una disculpa es una disculpa. Sí que voy a invitar a esta conversación a Miguel Montenegro, secretario general de Andalucía del Sindicato CGT. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. No sé si ha escuchado la disculpa de Doña María Ángeles. Usted representa a varios trabajadores de esa empresa, si no estoy equivocado, ¿no es así? Sí, exactamente. Tenemos un núcleo de compañeras que son afiliadas a CGT y derivados de los incumplimientos de la empresa, pues curiosamente coincidiendo con el día 8 de marzo, en Córdoba decidimos hacer una acción llamando la atención a esta empresa para que deje de maltratar económica y socialmente a su plantilla porque ese cariño que la señora empresaria está diciendo se demuestra respetando el convenio colectivo, se demuestra dotándola de equipo de protección individual durante la pandemia y en definitiva no se pide nada más que se cumpla los mínimos que están establecidos. Discúlpeme, ¿qué es lo que ha hecho esta empresaria para, como usted dice, maltratar a sus trabajadores? Bueno, si estamos hablando de un colectivo de mujeres, muchas de ellas de familias monomarentales que dependen únicas y exclusivamente de los que trabajan para poder subsistir ellas y sus familias, se retrasan el abono de los salarios hasta 20 días, no se entregan copias de las nóminas ni se entregan copias de sus contratos para que no se puedan reclamar los incumplimientos de convenios. Hay incumplimientos de convenios tácitos, no se respeta el tiempo, no se abona el tiempo de traslado desde una oficina que se limpia a la siguiente, eso se les saca del horario de trabajo. No se les dota de las mínimas mascarillas ni los mínimos equipos de protección individual, pues si eso es cariño a los trabajadores y trabajadoras, pues bueno, esas disculpas yo creo que se tienen que evidenciar dando lo que les corresponde a las trabajadoras y a partir de ahí se acabaría el problema y si no hubiese sido por estas actuaciones, pues no hubiéramos tenido que ir a señalar a esta empresa como incumplidora. Sin duda, obras son amores, no hubo unas razones, la señora María Ángeles está disculpando por esas imágenes en las que efectivamente está humillando uno de sus representantes, pero vamos a escuchar sus explicaciones. Doña María Ángeles, hablan de retraso de abono hasta 20 días en las nóminas, copias de nóminas y contratos que nos entregan los trabajadores. Buenas tardes, Miguel. No, estoy hablando yo un momentito, un momento, un momento, un momento, doña María Ángeles, para resumir, para alosar lo que nos ha dicho don Miguel, que incumple los contratos, que en fin, el tiempo de traslado no lo abonan a las trabajadoras y la falta de piso, de protección para sus trabajadoras. ¿Qué tiene usted que decir? Pues tengo que decirle que es solemnemente mentira, mentira con letras mayúsculas. Y, obviamente, me alegro que lo haya dicho públicamente, porque ya me estaba costando buscar de dónde, de qué fuente venía esta agresión hacia mi persona y hacia mi empresa. Y tendrá que demostrarlo en los tribunales. Y yo aquí, sé que tenéis muy poco tiempo por lo que acontece hoy en las noticias, puedo facilitar toda la información de la entrega de EPI según el de su representada. Aquí se paga todos los meses religiosamente, incluso cuando no cobramos. La última que cobra siempre soy yo y lo voy a demostrar con documento. Perfecto. Bueno, doña María Ángeles... Y aquí está la entrega de EPI que si él quiere, solo que me pregunte, por uno, solo de los trabajadores, por uno, de los que él representa... Bueno, doña María Ángeles, me sabe muy mal, pero es que se nos acaba el tiempo. Dígame. Estamos fuera de tiempo ya del programa. Yo les invito a los dos a compartir esa información. Bueno, pues ya sabe que es mentira, mentira y mentira lo que ha dicho. Y como usted dice, si lo que ha sido ha sido una calumnia, eso es perfectamente denunciable, con lo cual usted... Efectivamente. Pues eso, de ver a los tribunales y a ver qué ocurre. Gracias. Gracias a los dos. Gracias, don Miguel. Gracias, doña María Ángeles. Lamentablemente no damos más tiempo. Gracias por darme la oportunidad. Gracias. Gracias, Fernando Caracas. Gracias, Risto. Gracias a Fernando Anjo. Gracias, Risto. Gracias.